Hola a todas, yo soy Juan y el día de hoy acepté el reto Neytan de arte. Entonces, para los que no conocen el concepto, aquí tenemos la estrella de la muerte. Voy a sacar unos esmaltes y con este voy a tener que crear una decoración de uñas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ah, no puedo mirar. No, eso ya trajo. Pero tengo la mano de más ola grande. Ay, no se desverde. Bueno, tenemos este de MaxiBelt. Un morado. Uy, me tocó... Ah, ok. Eso no, eso es un aceite. Ok. Que iba a ser también así. Me tocó este lindo azul de Belier. Un poco más claro. Ay, otro azul. Bueno... Ahora vamos a ver si puedo sacar un cuarto. Bueno. ¿Es en serio? Y acepto el reto. ¿Ya pensaste? Sí, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, voy a hacer algo muy limpio, muy minimalista. Voy a hacer una base azul y voy a pintarla de azul. Ahí. No se puede. Pero tienes que involucrar los otros colores para no ser tramposo. Entonces, creo que voy a hacer algún degrade. Vi un video hace algunos días con una nueva forma de hacer un degrade. Vamos a ver, lo voy a intentar. Son las uñas de H. De hecho, pinto las uñas de H. Eso va a ser bien divertido. Y tienes que guardar lo mínimo 24 horas. Claro. Y me mira así como no. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, yo les mostraré por historias. Creo que iré haciendo algo un poco como geométrico y he intentado usar todos los colores. Entonces, voy a necesitar un pincel, una espuma, el mat y el pilof y de ahí vamos. ¡Gracias! Bueno, ya terminé con el reto de H la Cocedora, el Nail Tam. Les invito también a venir y a participar en este reto. Simplemente le escriben en la caja de comentarios si están en Bogotá o en otra ciudad. De pronto podemos ver cómo hacer a H. Veracombo. Bueno, les doy mi impresión. Realmente pensé que tenía unos colores que iban a contrastar un poco más. Pero me di cuenta que, por ejemplo, y lo vieran en el video, es que este azul con una sola capa me cubrió bastante la uña. Antes que cuando... Pensé que ahí se iba a cubrir muchísimo más. Por eso que me tocó inventarme algo. Tenía otra idea en mente, algo más de grade y todo, pero no salió tan bien. Por eso que usé herramientas como las plantillas, donde no tuve que usar al final el pincel. Entonces, ustedes me dirán cómo me salió el reto. Escriban en los comentarios. Y bueno, si tienen sugerencias y también pues les invito a seguir el canal YouTube o a darle like al video en Facebook. Nos vemos en la próxima vez. Vamos a estar en Medellín muy pronto. Nos vemos ahí hasta. Chao. 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 ¡Gracias!